Raúl Estrada Espinosa, alias, El Rucho, fue asesinado junto a otro hombre la noche de este 16 de septiembre en el municipio de Veracruz. El finado era considerado por autoridades estatales como jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Veracruz. Rucho, era originario de Benito Juárez, del municipio de Santiago Sochiapan, antes Playa Vicente, y en días pasados libró un ataque armado en la ciudad de Perote, donde fue lesionado por arma de fuego. Estrada, presuntamente distribuía narcóticos en Salapa, capital veracruzana. De acuerdo con los primeros informes, Rucho, de unos 56 años de edad, otro hombre de identidad desconocida y una mujer, fueron atacados con armas de grueso calibre al interior de una vivienda ubicada en la colonia Dos Caminos, de la ciudad de Veracruz. La única que sobrevivió fue la persona del sexo femenino. Estrada Espinosa inició su carrera de narcotraficante Playa Vicente, en la región denominada La Cuenca del Papaloapan. Posteriormente, y durante años, lideró negocios ilícitos en el municipio de Tustepec, Oaxaca. Fuentes policiales aseguraron que en los últimos años el hoy finado se relacionó con los hermanos Jacinto y Alberto Rodríguez, alias, Los Piña, a quienes el gobierno de Veracruz lo señaló como líderes del CJNG en la región Llanos del Sotavento, cercana a la Cuenca del Papaloapan. Sin embargo, las mismas fuentes, explicaron que estos presuntos delincuentes se distanciaron. Rucho, se habría concentrado en el municipio de Salapa, donde a su vez coordinaba la distribución de narcóticos en la entidad y el resto del país. Más información en el blog del narco.com